Hola amigos, bienvenidos a un nuevo avance del desafío 2023 A este punto pues ya vimos que Vlad salió Así que Andrea le va a preguntar a Gama ¿Quién tomará la vocería del equipo? Pues ya que este era el capitán También por otro lado vemos que Andrea le está preguntando A la flaca sobre unas alianzas Y esta dice que es mejor dejar las cosas claras ¿Será que Beta ya no quería hacer alianza con ellos? Por ahora veremos que los participantes tendrán que enfrentarse en esta prueba Y Gama, en una de las peores condiciones, sin comida Y además de eso, en playa baja por culpa del saliente Vlad Ahora la competencia se está teniendo un poco enredada También vemos que Andrea le dice a MacArthur Que él tuvo que salir de la casa ¿Pero qué pasó? O sea, no se sabe qué está pasando ¿Será que hizo lo mismo que Vlad? ¿O será que salió por otro tipo de cosas? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.